Profesionales 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 Esto ya no puede ser y si sigue ocurriendo hay un problema que tiene que ser tratado. ¿Cómo se debe hacer, doctor, el tratamiento? Y es fácil un niño que no puede pronunciar la R, que generalmente es lo que vemos, que un niño no puede pronunciar la R. Y ya esto se ve también en personas adultas que se han quedado con este problema y pronuncian el sentido de la R como la G. ¿Qué es lo que deben de hacer y si es que el tratamiento les va a hacer que algún día sí puedan pronunciar como es la R? Sí, ahí cuando se toma el paciente desde pequeña edad se puede corregir muchísimo. Hay un especialista que se llama el terapista de lenguaje, que es el que va a trabajar con este tipo de pacientes. Ahora hay que también encasillar a que si se trata de una dislalia orgánica, orgánica quiere decir que tiene algún trastorno, o si se trata de una dislalia funcional o auditiva. Para que nuestros servientes conozcan, dislalia orgánica es cuando se presenta algún problema orgánico, es decir, cuando hay una lesión. Por ejemplo, hay un trastorno a nivel del cerebro que hace que se pronuncie así. Pues aquí ya va a ser diferente, aquí ya el tratamiento no va a surtir porque hay una lesión orgánica en el cerebro. O también cuando hay algunas malformaciones, como por ejemplo labio leporino, paladar hendido, o una cosa que es bastante común, el famoso frenillo. Cuando la lengua es corta, sobre todo el frenillo está bien pronunciado y es corta la lengua, esto también puede traer un problema orgánico que se va a corregir, pero ya no a manos del terapista de lenguaje, sino del cirujano. Bueno, usted sabe, los pacientes con labio leporino, paladar hendido, tienen su tratamiento desde pequeños y luego se va a corregir y ellos van a evitar esa pronunciación incorrecta de las palabras. Esto del frenillo, doctor, ¿hasta cuándo es la edad indicada para poder cortarle y si es que es una cirugía bastante corta o implica una recuperación larga? Bueno, dependerá de cómo o cuánto esté pegado la lengua hacia el paladar, porque el frenillo lo que constituye es que la lengua queda osada al paladar y no tiene movilidad. Entonces, hay dos criterios. Yo cojo el primero. El uno es hacer el corte del frenillo en los primeros meses de edad debido a que hay menos enervación y que hay poca vascularización. Eso quiere decir que el paciente no va a sangrar y va a tener poquísimo dolor. Esto se lo hace en el consultorio con una pinza canalada, una tijera y se corta cuando es un frenillo pequeño. Doctor, tenemos una comunicación. Hola, muy buenos días. Se nos fue la llamada. Si nos confirma si tenemos en la otra línea. Hola, buenos días. Hola. Buenos días. Buenos días, amiga. ¿Su nombre? Muchas gracias. Yo me llamo Emma. Emma, ¿de qué sector nos llamas? De la Nueva Concordia. Coméntanos, una pregunta para el doctor. Este, verá, yo tengo una niña de seis años que está en la escuela. Y lo que pasa es que la niña no puede pronunciar, por ejemplo, sílabas dobles. Bra, bra, dra y pronuncia todas las letras, pero menos eso. ¿Qué podría ser yo en ese caso? ¿Con quién la trataría o qué especialista le diría a la niña? Una pregunta a la televidente. ¿No se ha dado usted cuenta si ella confunde la P con la B o si el número tres lo escribe al revés, por si acaso? Sí, sí. Ya. Bueno, esto puede ser, podría ser y vamos cuando tocamos el otro tema que es la dislexia, ahí vamos a tratar de encasillar para que nuestra televidente pueda buscar una mejor ayuda. Exactamente, porque también hay que saber clasificar qué tipo de enfermedad podría tener el niño o algún tipo de trastorno, también para poder entenderlo. Y quizás a veces hay pues el hecho de las maestras que no entienden y que piensan que no, no pueden pronunciar y empiezan a ponerle planas a los niños, a obligarles a que repitan y repitan y repitan, cuando esto en realidad es un problema, el cual no es fácil solucionar y necesita un tratamiento médico. Así es. Cuando hablábamos de la dislalia, hablamos de la orgánica primero, ¿no? Que hay un trastorno que tiene que ser corregido. En lo que se puede ser corregido cuando es algo del aparato del habla, ¿no es cierto? Cuando es la lengua, es el paladar, es el frenillo, entonces ahí se puede corregir. Y cuando es un trastorno central cerebral, ahí es imposible de corregirlo. Luego viene la dislalia funcional, que es la mayoría, y que se trata de un pequeño trastorno de modulación de las palabras, que es lo que hablábamos, que niños hasta cuatro años que cortan palabras, las cambian las consonantes, difícil de pronunciar por otras. Y esto se corrige con la ayuda del terapista de lenguaje. Doctor, tenemos otra comunicación, luego seguimos con el resto. Hola, muy buenos días. Buenos días. Buenos días, amiga. ¿Su nombre? Ben, insultado. ¿De qué sector nos llama? Del barrio Santa Marta. Coméntenos, ¿una pregunta para el doctor? Sí. Yo tengo un niño que ya cumplió 11 años y tiene problemas con la pronunciación de la R, la G. O sea, la confunde la R con la G, no, no se le entiende muy bien. Y no sé qué puedo hacer con él. Ya, bueno, eso sí es un problema funcional, porque suelo hablar de la R con la G, un problema funcional de dislalia, que eso puede ser corregido por el terapista de lenguaje. Para su conocimiento, aquí hay algunos terapistas de lenguaje, un lugar es, donde encuentra uno, es en la escuela Juan Pablo II. Ahí hay un centro especializado en estos problemas que le puedan dar tratamiento. También hay, particularmente, en algunos centros de rehabilitación, sobre todo, conozco el centro médico Carlitos, que queda ubicado en la Avenida Libertad, que también, no es una cuña, pero también hay una terapista de lenguaje muy buena, que podrían acudir allá. Entonces, aquí solo es, este, de la última televidente, es un trastorno nada más de la R con la G, que puede ser corregido a través de este especialista de la salud. Eso también, doctor, podría ser de la vida televidente porque el niño puede tener frenillo. Bueno, hay que descartar primero las cosas orgánicas, que no vaya a tener una pequeña hendidura en el paladar, que su lengua no vaya a estar adosada al paladar y que no se pueda pronunciar bien las palabras por el famoso frenillo. Entonces, habría que descartar eso y luego usar, llevar la terapista de lenguaje. Y la otra forma de dislalia que íbamos a hablar es la de aquella que se llama audiógena, aquellos niños que tienen sordera. Entonces, si los niños tienen sordera y no escuchan los sonidos, no lo escuchan bien, es difícil que vayan a pronunciarlo bien. Entonces, estos también son niños que pueden corregirse a veces de un tratamiento con audífonos para que mejoren su audición y entonces se podrá corregir la sordera y podrán pronunciar mejor las palabras. Ok, doctor. También otro tema muy importante es la dislexia. Muchas veces confunden, como usted lo decía, la B con la D, el 3 lo escriben al revés, el 6 incluso lo pueden llegar a confundir con el número 9. Entonces, estos son problemas también que enfrentan los niños y que los padres de familia a veces piensan que es porque no quieren hacer los deberes, porque no están poniendo atención en clases. Pero eso también es un problema, ¿verdad? Sí. Este otro término que se llama dislexia y la dislexia es bastante frecuente. Se dice que el 10 al 15% de los niños sufren de dislexia. Esto quiere decir que si tenemos una aula de clase con 40 niños, existe la posibilidad de que 10%, es decir, 4 niños de esa aula tengan dislexia y los maestros a veces nunca se enteran. O hay maestros que tienen los conocimientos necesarios y se van a dar cuenta enseguida de que ese niño es un niño que necesita una educación especial. La dislexia es una dificultad para el lenguaje y también una dificultad para la escritura. Cuando es para el lenguaje se dice dislexia, cuando es para eso usted es disgrafia. Pero es un mismo término porque son pacientes que tienen dificultades para leer y para escribir. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Que ellos tienen su mundo invertido. Así más o menos lo vemos, como que si vieran en un espejo. Por eso el 3 lo hacen como una E, lo hacen al revés. Ellos la B la confunden con la P, la S con la C. ¿Por qué se da esto, doctor? Ya, hay algunas, no está definido exactamente, pero hay algunas teorías. Una se dice que de pronto en el nacimiento hubo algún trastorno en los partos, por ejemplo, prolongados, en que el niño está demasiado tiempo en el expulsivo y su cabecita se golpea contra el canal de parto materno y eso hace que haya menos oxigenación en el cerebro. Esa sería una de las causas. Otra, se dice que hay un trastorno en los hemisferios cerebrales, que es congénito y que puede ser que tuvo algún padre, algún antepasado que sufrió de dislexia y que puede heredarse esto, pero no está confirmado. Lo cierto es que este es un niño que tiene esta dificultad de confundir letras, pero es un niño que su coeficiente intelectual es normal como cualquier otro y a veces hasta superior. Y que es un niño que necesita simplemente ayuda para pasar su etapa y que no tiene ninguna otra lesión, ni orgánica, ni en el habla, ni en ningún otro sector, ni en ningún otro órgano y que simplemente se necesita conocerlo, detectarlo a tiempo. Es importantísimo que se haya detectado a tiempo para poder corregirlo porque cuando pasa demasiado tiempo ya es más difícil. ¿El tratamiento es bastante largo? ¿Dónde se lo puede realizar? Bueno, aquí ya se necesita un especialista que se llama el psicopedagogo, que también lo tenemos en Esmeraldas. La Universidad Católica ha sacado a algunos profesionales en este campo de la psicopedagogía y a estos niños generalmente se le hace una batería de test en donde se va a monitorizar muchas cosas porque ellos tienen dificultades también para aprenderse las tablas de multiplicar, dificultad para leer, dificultad para escribir y ellos, como decía, que su incendio intelectual es normal, ellos al darse cuenta de su falencia, ellos hacen un sobredespuerzo y logran muchas ocasiones estar como un niño normal, incluso sus calificaciones son excelentes como una persona que no tuviera esta lesión. Pero si le damos una ayuda temprana podemos ayudar muchísimo porque en muchas ocasiones y estos niños que a veces en la escuela dicen no, ese es un bruto, no aprende, es un vago, es un descuidado. No, es posible que tenga un problema de estos, entonces es importante cuando tenemos un niño con bajo rendimiento, pues hacerlo ver, de pronto hay este tipo de patologías que puede estar dando lugar a que no tenga facilidad de aprendizaje y vamos a dejar pasar mucho tiempo y cuando ya es muy tarde ya es difícil y esto conlleva una serie de secuelas, no solamente aprendizaje, no psicológica, es una persona que va a tener una autoestima baja, que va a ser irritable, va a ser violento, no se va a adaptar fácilmente al medio y va a tener una aversión a la lectura y escritura, es decir, no le va a gustar leer ni escribir porque encuentra su falencia y nosotros sabemos que ahora para que una persona se destaque en la actualidad tiene que ser muy preparada, súper preparada, hasta con subespecialidades ahora y con maestrías para poder ser competitivo en la actualidad. Por último, doctor, ¿cuál sería su recomendación para todas aquellas personas que nos están viendo en este momento, sobre todo los padres de familia, que como se lo dice, han perdido la paciencia y juzgan a su hijo diciéndole es bruto, es vago, no quieres aprender y en realidad lo que tienen es un problema y no saben que quizás están causando un daño mayor a lo que ya tienen sus hijos? Bueno, yo pienso que es importantísimo, en primer lugar, a los padres de familia que cuando tenemos un chico con dificultad para aprendizaje o con dificultad para pronunciar las palabras, pues busquen la ayuda profesional. En segundo lugar, un mensaje para los maestros que conozcamos de esto, que leamos, que asistamos a talleres, que los colegios los capaciten y los preparen para poder diagnosticar o darnos cuenta de esto en edades tempranas. Y en tercer lugar, sería importantísimo que el Ministerio de Educación tomara como política tener en las escuelas, en todas las escuelas del país, un psicopedagogo y un terapista de lenguaje de planta, de tal manera que se puedan suplir estas dificultades que presentan algunos niños en pronunciar o en dificultad para el aprendizaje. Y de esta manera podemos tener mejores estudiantes y podemos mejorar el nivel educativo que yo diría ahora se ha venido a menos, pero que necesitamos impulsarlo y trabajar para que de esta manera un país educado, una ciudad con educación produzca profesionales que tanto necesita la sociedad. Ok, doctor. Muchísimas gracias. Ya lo saben. La recomendación no solo va para los padres de familia, sino también para las autoridades de educación, que sería muy bueno el hecho que tengan un terapista de lenguaje en todos los establecimientos educativos y un psicopedagogo para que también puedan...